Buenas tardes, en esta primera entrega vamos a ver que la logística integral se compone de procesos, actividades y operativas. A los efectos escolásticos los dividiremos en logística de entrada y logística de salida. Como suponen los procesos son distintos y se los conoce en la vida académica como logística de entrada y logística de salida. En esta primera entrega veremos específicamente los procesos de la logística de entrada. La logística de entrada grosso modo se refiere a los procesos o actividades de abastecimiento, compras, la gestión de los proveedores, la manipulación, el transporte de entrada, la recepción, el control de las mercancías que llegan y el almacenamiento. El almacenamiento y en tanto y en cuanto la cuota parte que le compete a la logística de entrada. La entrada refiere específicamente a ese ingreso de mercaderías, mercancías, productos que están llegando a la empresa. Desgranando aún un poco más el concepto podemos decir que la logística de entrada refiere a esa red interconectada de empresas que trae todos los bienes o materiales a la organización e incluye todo lo necesario para transportar, almacenar y entregar la mercancía a la empresa desde otros proveedores. Básicamente suele referirse a las materias primas que ingresan en una empresa si hablamos de un fabricante o a los productos terminados cuando hablamos de una empresa de comercialización, distribución o ensamblaje. La logística de entrada pues connota las actividades relacionadas con el abastecimiento, la adquisición, el almacenamiento y la entrega de materias primas, productos y servicios. Es una parte integral de las operaciones para una empresa e involucra en el negocio la fabricación o comercialización de productos terminados. En términos simples pues podemos decir que la logística de entrada es una actividad fundamental que compromete las actividades de compra, programación de la entrada de los materiales, herramientas y productos finales desde los proveedores hasta la unidad de producción, desde allí al almacén y por último el transporte final a los minoristas, consumidores finales o eventuales usuarios de nuestros productos.